y como que está dando vuelta cortaban a volar el drone para ver si ella con él se lo van a ver no pero si se alza oye y aquí en caso de que tenga un avistamiento de cocodrilo tienen alguna alguien que venga a llevárselo nada no, si levanta porque si se atoró ya salió 20 de mayo si de aquí se asoma no se ve no se ve está aquí derecho donde está la bandera como que está dando vuelta porque pescado no es hay tras mayo ah si se atoró ahí ahí está ahí está ahí está ahí está no, es una lancha hundida si si está flotando es una lancha que está flotando si es una lancha hundida porque le pegan las olas, se pega en el ruego no, pero así parece, así parece con los jocodrilos y ese día andaban aquí, cabrón aquí en la orilla los jocodrilos? a poco está cabrón con el turismo si es verdad que ahorita que no no, allá agarramos dos ayer, pero allá en los calles Carlos ese es un tronco, el que viene aquí? si ese es un tronco andaban ahí ese día junto, agarró uno, aquí, ahí ven? aquí afuera? si chico, medianón, cuando hicimos la venta medianón así, ahí lo agarró ah, un galán aquí así, porque ahí hay un galán aquí, ahí lo agarró ah si lo vimos con la musica si, lo vimos con la musica y pega pues la ola si, sí, pega eh aquí, hasta aquí llegó la arena, hasta aquí? sí, hasta aquí arriba? Llegó en la arena Y pues nos ocupamos ahora sí que todo el mueble Que nosotros con el mueble ahora sí que todo lo que trabajamos Y este pues, ¿qué podemos hacer, verdad? Que luchar y echarle las ganas Y pedirle a la gente que venga Que venga, ¿verdad? A apoyarnos, a echarnos la mano Y pues aquí Restaurante Iris Mirna Los espera con los brazos abiertos Tanto operadores, coordinadores Amigos turistas, amigos viajeros Nos esperamos aquí en Restaurante Iris Mirna Puerto Marqués Para que, pues, nos reacivemos De hecho ya empezamos Gracias a Dios ayer Y este, pues ahora sí que lo que Diosito nos mande Es bienvenido Y pues le pedimos a toda la gente Como lo publico yo en mi Facebook también Yo tengo mi Facebook, tengo mi página Y pues nos esperamos aquí en Puerto Marqués Restaurante Iris Mirna Frente a la tienda Super Neto No hay pierde, ¿eh? No hay pierde Esta es la referencia, ¿no? Es la referencia, exactamente Ya muchos nos conocen Y pues les pedimos a todos que vengan Ahora sí que apoyar a Acapulco Por el comercio local, ¿no? También Lo que es ahora sí que Puerto Marqués Restaurantes Tiendas Todo, ¿verdad? Porque pues todo necesitamos Sí, así es Y pues aquí los esperamos Con los brazos abiertos Restaurante Iris Mirna Frente a la tienda Super Neto Estábamos viendo también que los accesos ya están disponibles, ¿no? Para llegar aquí a los restaurantes Sí, de hecho Le vuelvo a repetir El compañero Tuvo una excursión ayer Se trajo la gente en la camioneta Los autobuses se quedan afuera Pero la gente nosotros La podemos traer Ah, ¿les han trasladado? Ahora sí que los traemos al restaurante Ah, está súper bien Porque pues ya está limpio De hecho, creo que fue una de las colonias Que empezó a limpiar Como siempre Sí, ¿verdad? Es que se unieron pues todos Sí, la verdad Ahorita pues es lo que vamos a esperar La semana que viene Primeramente Dios Ya estas lluvias se vayan un poquito Porque pues sí Nos dejen trabajar Sí, ¿verdad? Y pues los esperamos aquí Ustedes también Para que ahora sí ya nos promuevan Porque la verdad Hay gente que Nos echa Sí Ay, ¿por qué esto? ¿Por qué está? ¿Por qué está? Pero pues Dios no ve para arriba Ve para abajo Y yo creo que todos Merecemos trabajar Así es Sí Y pues aquí nos esperamos Puerto Marqués Restaurante Iris Mirna Con la güera Con la Ceci Con Mirna García Ahí está Gracias A ustedes muchachos Cuando gusten Aquí estoy Bienvenido, ¿verdad? Gracias ¿Ya llegó la luz ahora sí? Apenas 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 Sí, va Que está trabajando ahí A ese y al de arriba A todos A los dos Sí ¿Cuántos días llevan sin luz? No, no Ahorita Aquí cinco días ¿Aquí cinco días? Ah, ya Se furgan A la mañana Espontáneo Ah, ya Sí, sí, sí Pero ya la arreglaron No, pero sí la andan tirando Sí, ¿verdad? Sí, sí la andan chambeando Ya saben, amigo Vamos a recorrer más hacia adelante Gracias, ahí estamos Cuídense 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 Cuidado con los cocodrilos Ah, dice Nada De esto, de dos patas Gracias Buenas tardes Buenas tardes Ahí están arreglando la luz Miren, amigos Comentan que aquí, bueno Llevaban cinco días Sin electricidad Y ya ahorita Pues ya llegaron Miren De hecho De hecho Ahorita venimos Exactamente Del restaurante Iris, ¿verdad? Con la señora Ceci Quien nos recibió Y nos comenta Que pues ya Hay varios restaurantes Que ya se reactivaron Hay para que los que gusten Venir aquí a Puerto Marquez Ya están trabajando Algunos, no todos Algunos, no todos Ahorita vamos hacia acá adelante Donde dicen que se hizo un socavón Sobre la avenida principal Vamos a ver Vamos a ver Para mostrárselos No, aquí se estuvo grande El socavón, ¿no? Es que salió la corriente De la De Puerto Marquez De la Laguna Negra, ¿no? Sí Sí Ajá, aquí se viene Ajá, ven Tengo el pincho Se viene al frente Por aquí abajo Es la toma de allá Y me voy a probar Dentro de los cales Ah, con el de El abata Si quiere avanzar más O a ti, ¿lo va a abrir? Ajá Ayahuasco tinyo Un milagre Chao Saúl 2025 Subtitulado 起來 Gracias por ver el video 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 Y pues miren hasta aquí les están Trasladando lo que son Este Verduras por aquí andan vendiendo Tomate, cebolla Miren Hasta aquí llega el transporte Que conduce a lo que es Playa Majagua Se pasa doñita a Playa Majagua Si hay No pero en coche por donde están entrando No, hacia acá En esta calle Ah, aquí en esta Ah, ya, gracias Está bajito Está bajito No, es cierto No, desde que acompañemos al muelle No es ahí Para ir al muelle Por aquí Y vamos al restaurante arriba No, hasta aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!